¡Suscríbete al canal! Lo que han sido los partidos oficiales de la temporada A ver qué tal se les da esta noche No conviene dejar pasar balones como ese Le encanta pasar según viene ¡Qué bien tirada la línea! Muy buena intervención, bien jugado ¡No señala la falta! ¡Qué bien apuesta la pelota al primer palo! ¡Qué poco ha faltado! El árbitro ha dejado seguir el juego Pero tendrían que haber aprovechado esa ventaja Esa delantera va a tener pesadillas Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión ¡Uy, qué buen intento! Una muy buena acción Manolo ¡Uy! Podría haber interceptado ese pase con facilidad ¡Sí, ese portero es genial! Le ha robado la pelota ¡Buen saque largo! Sensacional a la hora de meterse balón ¡Que esto no pare! ¡Qué elegancia llevándose la pelota! Todavía no se puede uno explicar Cómo el portero le ha quitado la pelota Los jugadores abandonan el terreno de juego Al final del primer tiempo Con empatación en el marcador Ambos entrenadores tendrán que pensar Cómo romper las defensas del otro equipo En el segundo tiempo Hasta ahora la batalla se ha librado En el centro del campo Tras los correspondientes minutos de descanso Ambos equipos ya se disponen A jugar la segunda parte ¡Veremos la tarjeta! Tenemos Rodríguez la ventaja El árbitro detiene el juego Pita falta Por un momento pensaba que iba a pitar penalti Pero no ha sido fuera Aunque casi que tiene el mismo peligro Manolo ¡Qué bien! ¡Cómo lo ha rechazado el defensor! Ha conseguido forzar un saque lateral ¡Corta la bola! Y el juego sigue Sensacional ahora de cruzar Falta clara Bien asistido ahora el árbitro Por su auxiliar Es una buena ocasión para convertirla en gol Manolo No creo problemas al portero ¡Qué falta tan mal sacada! Con los buenos lanzadores que tiene el equipo Golpea el portero en largo ¡Muller! ¡Qué buen salto arriba! El público ruge Pensó que era falta Y además cartulina Anticipa el zaguero Anticipa el zaguero Esto tiene buena pinta ¡Qué sensacional jugada! ¡Qué sensacional jugada! El equipo defendió bien Y se hace con el control ¡Qué maravilla pasando! Cabezazo de la defensa ¡Cabezazo de la defensa! ¡Recupera la bola!